Hace más de 2000 años, nació en Belén una luz que llenó de esperanza a toda la humanidad. Hoy, el mundo vive dividido por conflictos, guerras y egoísmos, que nos hacen olvidar nuestras raíces y el mensaje de paz y amor que Jesús nos dejó. Por eso, cada año, unas semanas antes de Navidad, la televisión pública austríaca, en cooperación con los Scouts, envían a un niño a Belén, a la Gruta del Nacimiento de Jesús, para recoger la luz que en su nombre permanece allí encendida. Música Las delegaciones Scouts recogen la luz y la llevan a su país de origen, donde a su vez se reparte entre las parroquias, familias, pobres, enfermos y desfavorecidos de la sociedad. El movimiento Scout Católico participa en este proyecto desde 1999, con el propósito de llevar la luz de la paz y el mensaje de la Navidad a tantas personas como sea posible. Música Nuestro objetivo no es otro que animar a los Scouts, como miembros de un movimiento internacional, a ser protagonistas activos en el trabajo por la paz. Música Música Luz de la paz de Belén Scouts MSC Movimiento Scout Católico Más información en luzdelapaz.org Música 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 Música